Mira este, mira nene, así que ahora dámela bien que vamos a salir esta noche En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los viernes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quiere perreo Toda la noche en la pared Te he hecho ese no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo My, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí más complacido Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que salga el sol Ponde el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Y iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco Tú estás loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientos canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami ya me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Yo quiero la cola Yo, yo, yo Dejame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Pero tú la tienes Jugar conmigo Se te entretiene No seas mala Me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby déjame entrar Dale, quítame el look Yo me lo pasaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock Pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda Pero tú la tienes Jugar conmigo Jugar conmigo Eso te entretiene No seas mala Me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú que me quita Diablo Que finquete la chamaquita El corazón Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo caras Una abusadora Pa' buscarte una cerveza Y debes el cora Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo